Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canal gallego, bienvenidos a una noticia que tengo que daros y es que ayer, bueno ayer no, ayer estaban subidos los vídeos, antes de ayer más bien, quiero decir, vale, bueno o más bien ayer sí, dejadme que os diga que ayer yo iba a subir dos vídeos, los tenía grabados, tenía el 7 Days, el 7 Days, el Subnautica y el Resident Evil, vale, los tenía. De hecho, Gamer Classy se dio cuenta porque el día anterior había subido Resident Evil y 7 Days y el 7 Days lo puse privado bastante rápido, no lo pudisteis ver, lo visteis por la mañana, de hecho Héctor me dijo, me hizo un chiste, como si en Chile no se duerme porque subí el vídeo a las 9 de la mañana en España y en Chile pues son 6 horas menos y era de madrugada. Y diréis, ¿por qué? Porque yo grabo por la mañana, grabo, edito el vídeo y lo subo, vale, el vídeo normalmente tarda sobre 4 horas en renderizarse. Para que no sepan lo que es renderizar un vídeo, es cuando yo subo el vídeo a YouTube, vale, si el vídeo está a 2K, yo grabo a 2K y subo el vídeo a 2K, para que lo podáis ver a la mejor calidad posible, ¿no? Podéis elegir entre varios rangos, no tenéis que verlo en 2K, sino podéis verlo en 380, en 720, en 360, en 1080p, que es HD, o ya el 2K, ¿no? Cuando está renderizado. Primero, lo subo a 2K porque YouTube, si yo lo subo a 1080, YouTube me lo penaliza y me lo pixelea mucho, ¿vale? Eso ya hace tiempo, no he probado a grabar a 1080, sería un alivio porque sería más rápido de, sería el vídeo más rápido de renderizarse y todo, pero lo subo a 2K por ese motivo, por el miedo a que YouTube me baje la calidad, ¿vale? Eso ya lo expliqué, lo tengo explicado más veces. ¿Qué me pasó? Que yo grabé los vídeos ayer por la mañana y, como visteis, ayer no subí vídeo, solo estaba el 7 Days, que el 7 Days ya tenía que ser el vídeo del día anterior, no de ayer, ayer lo volví a resubir porque estaba en mala calidad, ¿vale? Me avisó Gamer Crash y me dijo, ¿es culpa de mi PC o por qué se ve tan mal el vídeo, ¿vale? Entonces lo fui a revisar y efectivamente nos había renderizado, ¿vale? Normalmente eso, un vídeo tarda sobre 4 horas en renderizarse, más o menos, ya lo tengo yo calculado, ¿no? Por eso subo el vídeo a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, hora española, ¿no? Serían 6 horas menos en vuestros respectivos Latinoamérica, sobre todo 6 horas menos, ¿vale? Entonces, ¿qué renderizar? Yo cuando subo un vídeo a YouTube, lo que estaba diciendo es que subo el vídeo a 2K y YouTube lo que hace es comprimirlo, ¿no? Porque evidentemente son muchos datos y lo comprime. Para descomprimirlo eso lleva un tiempo, ¿vale? Entonces, la primera descompresión que hace es a 360p, que se ve horrible el vídeo, ¿vale? Entonces tarda un tiempo en procesarlo hasta que lo pone a 1080p, a HD, ¿vale? Cuando dais la pestañita de calidad y lo podéis poner a 1080p, pues eso tarda lo suyo, ¿vale? Tarda alrededor de 3-4 horas, a mí por lo menos, no sé a otros youtubers, pero a mí me tarda más o menos 4-5 horas incluso en que el vídeo se ponga en HD. ¿Qué pasó ayer? Que ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. Estaba revisando los vídeos constantemente pendiente para ver si se ponían en HD, ¿vale? Para poderlos subir. Yo hasta que el vídeo no esté en HD, yo lo visualizo en privado, no está público, entonces voy en privado, lo miro, el vídeo está en HD, lo publico para que lo podáis ver, ¿vale? Como no se han puesto en HD, pues no los he publicado y los publicaré hoy, ¿vale? Los publicaré hoy a las 2 el Resident Evil y a las 8 el Subnautica, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ahora mismo, después de grabar esto, voy a grabar los siguientes episodios de Resident Evil y voy a grabar 7 Days, ¿vale? Esos van a quedar ya para mañana, para sábado, ¿vale? Mañana es sábado. Ya quedarán para mañana, entonces, si me dejáis comentarios en los vídeos de hoy, ¿vale? No os preocupéis, porque si no los leo mañana, porque ya voy a grabar Resident Evil, ¿por qué? Porque así adelanto trabajo. ¿Por qué voy a hacer esto? Para que no me pase lo mismo, ¿vale? Porque si yo grabo ahora y lo subo para luego, no le va a dar tiempo al vídeo a renderizarse y vamos a estar en el mismo problema, ¿vale? Y entonces no va a haber vídeo. Y entonces no quiero que penséis que este tío ya no sube vídeos, que se está dejando, que no sé qué. No, es que a veces, cuando pasan estas cosas, no os preocupéis, es porque pasan pequeños problemas dentro de YouTube y yo no sé cómo se solucionan y esas cosas. Eso será cosa de ellos, estarán saturados, no habrá tanta capacidad para renderizar tantos vídeos a la vez y se saturará un poco y estarás como una especie de lista, ¿no? De lista de espera, digámoslo así, porque no sé por qué tarda tanto. Hay algunos días que pasan esas cosas. Entonces, para evitar eso, es no ir al día, ¿vale? Yo suelo grabar después de que vosotros me comentéis para poder aportar algo, ¿no? Y leer vuestros comentarios y estas cositas. Pero visto lo visto, parece que no puedo ni hacer ni eso. O sea, voy a tener que grabar el día anterior para subir al día siguiente, ¿vale? Y nada, dicho esto, gente, he hecho este vídeo pues para eso, ¿vale? Para que no os asustéis y que a ver si intento lograr el timing, tíos, para ir al tiempo y ir subiendo vídeos. Y yo creo que la manera es esa. Entonces, si yo subo el vídeo y me comentáis y no lo leo en el próximo vídeo, no os preocupéis que lo leeré pues en el siguiente, ¿vale? Os saludaré siempre, no os preocupéis por eso. Voy a tener que hacer así porque es que si no, no me da... no se renderizan los vídeos, gente, ¿vale? No puedo ir al tiempo y yo quiero tener un horario fijo, ¿me entendéis? Quiero que todos los vídeos se suban a las 2 y a las 8. No, hoy lo subo a las 2, mañana lo subo a las 4, después lo subo... No, es un caos, un desorden, ¿no? Y no me gusta y llevo haciendo esto un par de días por culpa de eso, de que no se me renderizan los vídeos y si espera, ¿qué espera? Y cuando se renderiza ahí está HD, pues lo subo. Y no me gusta ese sistema. Entonces voy a grabar el día anterior para subirlos al día siguiente, ¿vale? Haré así. Espero que os parezca bien. Y nada, gente, ¿vale? Let's go, vamos allá. Voy a grabar Resident Evil y 7 Days para mañana, ¿vale? Hoy tendréis vídeo de Resident y Subnautic. Así que nada, dicho esto, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!